Novovisión, óptica y contactología, anteojos recetados y de sol, lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. La humedad, ¿está arruinando tu casa? Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrasos anti-humedad Secoplac, Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad, Secoplac. Solución Definitiva Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Un día de lluvia horrible. Lluvia, llovizna, frío en Buenos Aires. ¿Qué dijimos? ¿Qué hacemos para no perder el día? ¿Dónde vamos? Vamos de shopping. Vamos de shopping. Pero no a comprar, que está todo carísimo acá. Vinimos a conocer Galerías Pacífico. Realmente es uno de los edificios más lujosos que hay en Buenos Aires. Según lo que pudimos investigar, en el año 1888 empezó este proyecto para traer las grandes tiendas Bon Marché a Argentina, que nunca se instalaron aquí en el país en realidad. En realidad es un proyecto que fracasa y también aquí tuvo lugar las instalaciones, el Museo de Bellas Artes. Y recién en el año 1945 toma posesión de los terrenos del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Que en ese momento eran los sueños de todo este premio. Bien, y contratan un grupo de arquitectos para, encargados de hacer reflotar estas galerías comerciales. Claro, este proyecto como galerías comerciales. En el año 1989 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Vamos a ir recorriéndolo sala por sala. Es hermosísima. Tiene una luz de iluminación preciosa con estos techos todos vidriados. Ya lo van a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos en el piso tercero de Galerías Pacífico y es el Centro Luis Borges. Estamos justo debajo de la cúpula central de la galería donde entra toda la iluminación. Rocking the Casbah, Rock the Casbah, he thinks it's not kosher. Rock the Casbah, 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 Rock the Casbah. Rock the Casbah, Rock the Casbah. Herrero y Marcioni. Contadores públicos nacionales. Induquímica. Fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. La Opinión. El diario de Rafaela. El diario de Rafaela. sar wino 151-360. El diario de Rafaela. Aquí en el tercer piso de Galerías Pacíficas encontramos el Centro Cultural Borges que podemos encontrar exposiciones nacionales e internacionales, espectáculos, música, rock, jazz, tango, teatro, talleres de danza clásica, de jazz, de flamenco, de tango, charlas, debates, seminarios, ciclos de cine, temáticos y clásicos y cines de rock, festivales y hay programas educativos para visitas guiadas y talleres. Muy lindo este Centro Cultural que ocupa todo el tercer piso de Galerías Pacíficas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.